Se llama en buen rollo Mira como son las cosas Ya te olvidé Ya me arranqué Tu olorcito de mi piel Mientras cuanto batallé Y como la pensé Y hasta cambié Mi manera de ser Y en buen rollo No quiero volverte a ver Y en buen rollo No quiero volverte a ver Ya no me busques Ya no te quiero Y con las ganas Ya no me quedo Ni se los tengo Te digo en serio De pari a pari Así me la llevo Sobran botellas Sobra de todo Y en buen rollo Ya no te quiero Yo y me amanezco Y me amanezco Y me amanezco Te olvidé Ya me arranqué Tu olorcito De mi piel Y me amanezco Y me amanezco Ya no me busques Ya no me busques Ya no te quiero Y con las ganas Ya no me quedo Ni se los tengo Te digo en serio De pari a pari Así me la llevo Sobran botellas Sobra de todo Y en buen rollo Ya no te quiero Hoy me amanezco Hoy me amanezco Hoy me amanezco Hoy me amanezco Piscando Con la bala Y el norteño Y bucanitas Volcando Y las plebitas Bailando Tranquita Sale sobrando Y un nuevo amor Ya me anda Palabrando So